Presentación de Jack, la marca fuerte, número uno en ventas, para su línea de camiones livianos de 2 a 8 toneladas, desde 13.990 dólares, precio leasing. Es una presentación de Antel. Ingresá a nuestra tienda en línea, carga 40 gigas y mantenete conectado. Antel, avanzamos juntos. El Sistema Nacional de Emergencias informó que el total de positivos de COVID-19 en Uruguay son 502. En las últimas horas se realizaron 791 exámenes, de los cuales 778 resultaron negativos y 13 positivos. El número de personas recuperadas del nuevo coronavirus asciende a 286, según informó el Sistema Nacional de Emergencias. El desempleo subió dos puntos porcentuales y se ubicó en 10,5% en el mes de febrero, según datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística. El desempleo fue levemente mayor en Montevideo, 10,6%, que en el interior, 10,4%. Si se tiene en cuenta la variable de género, afectó más a las mujeres. El PIT-CNT resolvió hacer cuatro actos en Montevideo el próximo 1 de mayo. En todos los casos, convoca a respetar el distanciamiento y a usar tapabocas. La mesa representativa de la Central Obrera definió además convocar a los medios de comunicación para transmitir su mensaje. La vicepresidenta Beatriz Argimón señaló que aún no se fijó la fecha en que ingresará el proyecto de ley de urgente consideración al Parlamento, pero sí se determinó que será por el Senado y que va a ingresar como está en principio. El texto ingresará a una comisión especial de 15 miembros para dar comienzo a su tratamiento, adelantó la presidenta del Senado. Cerca de 100 argentinos que iban a volver hoy a su país quedaron varados en el puerto de Montevideo. Buquebus argumentó que el gobierno argentino no les permitió el ingreso al país. Los pasajeros aseguran que hasta anoche tenían el viaje de regreso a Argentina confirmado y este jueves se les notificó la negativa. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. El gusto de saludarlos. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Vamos ya rápidamente al desarrollo de toda la información, como lo venimos haciendo noche a noche, de esta manera actualizando en el comienzo lo que son las cifras vinculadas al COVID-19, según los últimos datos oficiales del Sistema Nacional de Emergencia. Vayamos rápidamente a repasar lo que es este comunicado oficial, donde se aportan los números oficiales. Hasta el momento hay 502 casos positivos confirmados de COVID-19 en todo el territorio nacional. 286 de ellos ya se recuperaron y 9 lamentablemente fallecieron. De las 207 personas que actualmente están cursando la enfermedad, 13 se encuentran en cuidados intensivos y ninguno en cuidados intermedios. Del total de casos positivos confirmados, 82 corresponden a personal de la salud, 39 de ellos ya se recuperaron y 43 están cursando la enfermedad. Los departamentos con casos confirmados al día de hoy son Canelones, Colonia, Durazno, La Valleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Salto y el departamento de San José. En lo que respecta al número de test en el día de hoy, se procesaron 791 análisis con 778 resultados negativos y 13 de ellos resultaron positivos. Así los datos entonces que aporta esta noche el Sistema Nacional de Emergencia. Vamos a seguir adelante con más información. Se conocieron algunas cifras en esta jornada, sobre todo las que tienen que ver con el desempleo. Subió al 10,5% en el mes de febrero, cifra más alta, por lo menos registrada en más de 10 años. La tasa de desocupación se ubicó en el 10,5%, eso se estima aproximadamente a unas 190.000 personas. El dato corresponde al mes de febrero. En la medición no está impactando el efecto de la pandemia por coronavirus en Uruguay, cuyos primeros casos se detectaron en marzo. Las cifras superan 2,1%, la medición al mismo mes del año 2019, que había alcanzado el 8,4%. Respecto a enero, el aumento es del 2%. Hay que remontarse a mayo del 2007 para encontrar un desempleo más alto. Había llegado al 10,59%. La cifra más alta recientemente fue en junio del 2019. Había llegado al 9,8%. Según el informe del Instituto Nacional de Estadística, la diferencia entre hombres y mujeres es pronunciada. El desempleo entre los primeros es del 8,8% y entre las mujeres, del 12,4%. A todo esto vamos a contarles que el seguro de desempleo en el mes de marzo y en lo que va de este mes de abril, registró más de 133.000 solicitudes. Las cifras cerradas al martes 13 alcanzaron 47.332 solicitudes. Las que terminan en despidos representan el 4,49%. En las que no interrumpen el vínculo laboral llegan al 95,51. Las suspensiones son 39.410 y las reducciones 5.799. En marzo, la fecha en que llegó el COVID-19 al país, se terminaron contabilizando más de 86.000. En marzo y lo que va de abril, superan 133.000 solicitudes de desempleo. Como les decíamos en la pasada jornada, el gobierno no otorgó la cadena nacional al PIT-CNT. La central sindical había pedido dar el mensaje del Día de los Trabajadores a través de esta herramienta, ya que a raíz de la pandemia no se pueden realizar actos. Lo veíamos en el día de ayer, lo confirmamos con el presidente, Fernando Pereira, del PIT-CNT, que habló aquí en la edición central. La respuesta firmada por el presidente de la República dice textualmente queremos informarle que la política de comunicación adoptada por este gobierno en relación a la utilización de dicho recurso contempla únicamente necesidades de carácter nacional que involucren a las instituciones de gobierno. No obstante ello, la presidencia de la República realizará las gestiones pertinentes a los efectos de la utilización de un espacio en los medios públicos para que la central de trabajadores pueda emitir un mensaje en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores. Desde el PIT-CNT, que usó la cadena en los últimos 15 años, se calificó la respuesta como un error desafortunado. Se señala que el gobierno sabe que es un año excepcional donde no se puede hacer movilizaciones por la crisis del COVID-19. El discurso que se venía teniendo de unidad nacional es un discurso que se deteriora con este mensaje, con esta señal política, pero un deterioro no puede dejar de ser un episodio. El diálogo es un diálogo de cinco años y nosotros lo vamos a mantener. Él fue electo presidente de la República y nosotros tenemos la responsabilidad de defender a los trabajadores. Esperamos que decisiones de este tipo sean modificadas, porque en verdad la cadena de radio y televisión no es que la usaba el PIT-CNT, la usaba el PIT-CNT, las cámaras empresariales, la usó la campaña de vivir sin miedo, la usó la campaña contra la ley trans, es decir, era un instrumento que lo usaba la sociedad para manifestar sus principales posiciones. Un cambio de ese tipo, digamos, le quita posibilidades a la libertad de expresión de la sociedad y eso no me parece que haya tenido suficiente reflexión en el gobierno. En la noche de ayer teníamos aquí en la pantalla de la red al presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Bueno, en minutos vamos a estar hablando con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Pero antes les comentamos que ayer Pereira lo había adelantado, hoy la Central Obrera se iba a reunir para definir de qué manera llevar adelante la celebración del primero de mayo. Bueno, se definió realizar cuatro actos aquí en la capital del país, cumpliendo con las normas de seguridad sanitaria. Esa representativa definió que los actos se realizarán en la Plaza Libertad, el Intercambiador Beloni, la Plaza Colón y la Plaza Lafone. En todos los casos convoca a respetar el distanciamiento y a usar tapabocas. Hay más concentraciones adentro de un frigorífico y de una obra que de estos actos. Yo supongo que si no habilitaron un acto de este tipo deberían suspender obras y frigoríficos como mínimo. No obstante, vamos a cumplir, como lo hemos hecho a lo largo de toda la historia, de pedir los permisos formales, pero calculo que no se debe haber suspendido la libertad de expresión, ni la libertad de protesta, ni la libertad de asociación por estar en pandemia. Además de estos actos, el PINCNT convoca a todos los medios de comunicación que quieran transmitir a las 19.30 el mensaje por el Día de los Trabajadores. Será de 5 a 6 minutos, dijo Pereira. Enfocado en la situación de los uruguayos que se quedaron sin poder trabajar o en el seguro de paro, también se transmitirá por internet. Vamos a tratar con la intersocial de hacer una movilización capilar, tal vez la más grande que haya hecho el PINCNT en los últimos 20 años, porque va a estar instalada en cada cooperativa, en cada lugar, en cada lugar donde haya un trabajador, en cada casa, a través seguramente de los medios, de la tecnología, de la información y comunicación, pero también a través de los pequeños actos que vamos a hacer en estos cuatro lugares de Montevideo y en cada lugar del interior o gran localidad. Vamos a continuar en estos temas. Estamos recibiendo con mucho gusto esta noche aquí en la edición central de Red Informativa al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, que lo tenemos vía Skype. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches. Un gusto saludarlo. ¿Qué tal? Un gusto. Encantado de estar con ustedes. Saludos a todos. Bien. Bueno, Ministro, ¿hubo discusión o esto fue una decisión del Presidente de la República de no otorgar la cadena de radio y televisión? ¿Coincide usted precisamente con esta postura? Sí, claro. En realidad, el Gobierno tiene una postura institucional que tiene que ver con el hecho de pensar que el uso de la cadena de radio y televisión es a los efectos de la comunicación gubernamental. Entonces, no es un problema con el PIT-CNT, es una mirada que lo que busca es resguardar el uso de un instrumento muy especial, muy extraordinario, que es el uso de la cadena de todas las emisoras de radio y televisión nacionales para emitir mensajes institucionales del Gobierno. Ese es el sentido de la decisión que tomamos que tiene que ver directamente, en este caso, con el PIT-CNT, pero que podría tener relación con cualquier otro caso en que se plantee la situación. O sea, lo que se tiene que entender es que no es una decisión tomada en relación a un determinado actor social, sino que es una decisión institucional, conceptual. Sí, el primero de mayo va a haber un mensaje por parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Sí, el mensaje va a estar de parte del Poder Ejecutivo, porque es tradicional un mensaje a los trabajadores y trabajadoras del país, y también va a haber el ofrecimiento a la central sindical del canal estatal, del canal 5, y de las radios del Estado, para que puedan transmitir su mensaje en la medida que no pueden realizar su acto de masas, digamos, su movilización tradicional, ¿no? ¿Ha tenido alguna contestación por parte del PIT-CNT hasta esta hora aceptando ese ofrecimiento por parte del Gobierno, Ministro? No, pero yo hoy me comuniqué con Fernando Pereira para explicarle, bueno, para abundar la explicación que ya había vuelto por vía de nota de parte del Presidente de la República, y explicándole particularmente que no se trataba de una medida en relación al movimiento sindical, sino que es una decisión general, una decisión que abarca al conjunto de las organizaciones sociales, culturales, etc. Parece que el riesgo que existe en ese uso de la cadena, es que al final se vuelve arbitrario, porque el Gobierno define a quién y cuándo se la da, entonces esta medida es mucho más republicana, en la medida que decimos, bueno, la cadena es un instrumento muy especial que se debe usar exclusivamente para emitir mensajes de comunicación de gobierno, y obviamente mensajes referidos a asuntos de particular relevancia. Fíjense que el año pasado hubo debate cuando se le pidió la cadena al Presidente de la República para hablar a favor de un plebiscito, de otro, hubo ruido, porque se le dijo de repente a quien la pidió para una determinada iniciativa para hacerlo de un día para el otro, se acuerdan que hubo bastante discusión y conflicto, y porque en realidad se vuelve una cosa discrecional, y lo que no debe ser el Gobierno es discrecional. Entonces acá hay una decisión generalizada, no es para este o aquel, o según me guste o no me guste, o para este actor social o el otro, sino que es exclusivamente para información y comunicación del Gobierno. Parece que ese es el criterio más republicano y democrático desde nuestro punto de vista. Bien, Ministro, ¿cómo tomó el Gobierno hoy esta cifra que se ha conocido del desempleo del mes de febrero, que llegó al 10,5%, y que bien vale la pena aclararlo? Es una cifra que corresponde al Gobierno anterior, pero además que no ha sido afectada por el tema coronavirus, por el COVID-19. Bueno, es muy preocupante, un aumento de la desocupación que por primera vez en más de 10 años vuelve a situarse en dos dígitos, es realmente una situación preocupante que nos obliga a mirar las cosas con una... porque además eso ocurre antes de toda esta catástrofe que hemos vivido después. Es decir, esto es lo que en definitiva heredamos del Gobierno anterior, porque las cifras son de febrero, de febrero de este año. Por lo tanto, ese es, digamos, el cierre del periodo de Gobierno del Frente Amplio con un 10,5% de desocupación. Y bueno, imagínense que si en el mes de marzo hubo más de 80.000 solicitudes de seguro de paro y a la vez, en lo que va de abril llevamos unas 40.000 solicitudes más, imagínense que la situación es muy complicada. Es verdad también que esas solicitudes de seguro de paro son en su inmensa mayoría por suspensión o reducción y no por despido. O sea que no necesariamente toda esa gente que hoy está en seguro de paro técnicamente está en situación de no trabajo, pero puede ser una situación momentánea en la medida que nosotros esperamos que una vez pasada esta situación de emergencia sanitaria, la actividad se retome, se retome con dinamismo y por lo tanto buena parte de esos trabajadores vuelvan a sus empleos. Bien. Ministro, se está pensando... Pero de todas maneras, de todas maneras hay que decir lo razonable esperar es que cuando aparezcan las cifras de marzo el porcentaje de desocupación se dispare de una manera muy significativa, sobre todo porque teníamos un piso muy alto, 10,5, repito, es la cifra más alta en más de una década. Y tenemos por delante, Ministro, pensando en esto, tenemos por delante lo que es la negociación colectiva que en pocas semanas tendría que empezar, pero bueno, habrá que ver qué ocurre el sector de la construcción y más adelante el resto de los sectores. Eso también el gobierno ya está previendo, analizando alguna estrategia para tratar de, bueno, transitar de la mejor manera con los sindicatos, con los diferentes sectores. Bueno, la verdad, hay una mirada por ahora tanto del sector empresarial como del sector trabajador en el sentido de señalar que no están dadas las condiciones desde el punto de vista físico y económico para convocar a los consejos de salarios. Esa es la opinión que yo recogí tanto del PIT-CNT como de las cámaras empresariales hace unos días. Por lo tanto, nosotros estamos evaluando, tenemos que conversar obviamente con el equipo económico qué medida y qué decisión vamos a tomar, pero lo razonable es asumir que efectivamente no hay condiciones en este momento para convocar a los consejos de salarios y por lo tanto pensar en una prórroga, en una suspensión y obviamente eso implica también analizar qué contenidos tendría el periodo de la suspensión desde el punto de vista de los criterios de fijación de salario. Bien. Ministro, le pido dos respuestas cortas ya para finalizar este encuentro y agradeciéndole, por supuesto, más que nada a nivel político, ¿cómo se para el Partido Independiente ante lo que va a ser el ingreso en días de la ley de urgente consideración? Bueno, nosotros tenemos, digamos, un análisis que indica que hay un montón de cosas que compartimos, que por supuesto son parte de los compromisos del gobierno, de la coalición. A su vez, tenemos también algunas opiniones críticas sobre algunos artículos. Estamos en un momento de análisis, de reflexión dentro del partido para determinar dónde están los puntos en donde el partido va a poner énfasis con respecto a buscar modificaciones, artículos que no nos parece que sean buenos, particularmente en el área de seguridad. El Partido Independiente tiene diferencias con algunas iniciativas en esa materia y algunos otros asuntos como el tema de la desmonopolización de la importación del combustible. En fin, hay varios asuntos, pero no quiero adelantar todavía porque estamos pendientes de una reunión previa para definir un poco el posicionamiento. Perfecto, Ministro. Y para terminar, usted como integrante de la coalición multicolor, ¿qué evaluación hace de las recientes manifestaciones del senador Manini Ríos? Bueno, yo no voy a opinar sobre esas declaraciones que son de responsabilidad del senador Manini Ríos. Simplemente decir que la opinión nuestra del Partido Independiente es muy clara, es histórica, en el sentido de defender la importancia y la necesidad de dar luz sobre los hechos ocurridos durante la dictadura, buscar la verdad, buscar los restos de los desaparecidos, y que esa posición fue asumida, digamos, por la coalición en su conjunto. Es decir, hay que recordar que el documento compromiso con el país que firmamos en noviembre incluye el compromiso de continuar la búsqueda de la verdad y de alcanzar una respuesta sobre el destino de los desaparecidos. Y por otra parte, yo digo con mucha fuerza, la independencia del Poder Judicial, su accionar y el respeto a sus decisiones es desde nuestro punto de vista una columna vertebral del sistema democrático y por lo tanto para el Partido Independiente es un tema de absoluto respeto y acatamiento. Pablo Mieres, muchas gracias por estos minutos aquí en la edición central de Red Informativa. Gracias por este contacto. Un gusto, que pasen muy bien y gracias por el contacto de ustedes. Gracias. Era el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, hablando de estos temas de actualidad. Vamos a avanzar en otros temas. Les contamos que el subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, Armando Castaindevat, ha hablado en las últimas horas sobre lo que tiene que ver con el número de trabajadores en la irregularidad. Los números no mienten, son números. se podrán interpretar de forma diferente. Y es verdad que los números que nosotros tenemos existieron. La encuesta continua de hogares todos los fines de año arroja números. La del último año arrojó que el 24,9, 24,8 de la masa ocupada de este país estaba trabajando en negro. La más ocupada es la que declara estar trabajando. La más activa es la más ocupada más la que declara estar buscando trabajo y no tiene. O sea, que a esta cantidad de uruguayos, que son un número más o menos de 410.000, le tenemos que agregar los que en diciembre declaraban estar buscando trabajo y no tenían trabajo. lo llamativo de este número es que durante los cinco años del último gobierno se mantuvo estable. Podríamos hoy entrar a a discutir si las medidas fueron suficientes o no fueron suficientes, si fueron efectivas o no fueron efectivas. Lo que sí es cierto es que este número estuvo estable durante los cinco años anteriores. Lo que habla indudablemente, digo, de una situación que bastaron seis días de coronavirus para que pasara lo que el Uruguay está pasando. Vamos a hablar ahora de las repercusiones que ha generado la evacuación de los cruceristas del Greg Mortimer. El primer ministro de Australia envió en las últimas horas una carta de agradecimiento al trabajo de la Cancillería Uruguaya. En nombre de Australia le escribo para extender mi profunda gratitud al gobierno uruguayo y su gente por la ayuda recibida para traer a casa a los pasajeros australianos de los cruceros Ocean Atlantic y Aurora Greg Mortimer. Comienza diciendo la carta del primer ministro australiano al presidente de la calle divulgada por Ernesto Talvi en su cuenta de Twitter. Estos pasajeros se enfrentaron circunstancias difíciles y complicadas y muchos se enfermaron mientras navegaban por aguas remotas. Sus seres queridos están aliviados y felices de tenerlos de regreso en sus hogares sanos y salvos. Continúa la misiva en la que Scott Morrison agradece a todos los uruguayos involucrados en este complejo esfuerzo logístico ya sean trabajadores de servicios de emergencia, profesionales de la salud, personal del aeropuerto u otros funcionarios. También hace referencia a la colaboración entre el canciller uruguayo y su homóloga Mary Spain y valora la autorización para que los cónyuges de los dos australianos que permanecen internados en Uruguay puedan haberse quedado con ellos. Estoy muy agradecido con los numerosos uruguayos que los han atendido con cuidado, agrega. Debido a los difíciles momentos que todos los países se enfrentan en la lucha contra el COVID-19 es alentador ver estos gestos tan fuertes de cooperación y buena voluntad entre nuestros países. La actitud compasiva de Uruguay y la asistencia rápida y eficiente han sido invalorables para ayudar a Australia a traer a sus ciudadanos a casa, concluye el primer ministro australiano Scott Morrison en su carta al presidente de la República. Un sendenar de ciudadanos argentinos y algunos uruguayos que residen en el vecino país quedaron varados hoy en el puerto de Montevideo tras haberseles impedido el ingreso a la República Argentina. Hay que cortar la ruta hacer cosas que no corresponden el pueblo uruguayo es muy amable y nos está ayudando le pido al consul que se haga presente que sea humano que tenga esa grandeza de humanidad que son dos guantes de látex yo se los puedo prestar si quiere venir dos guantes de látex y un tapabocas. Estaban enojados y seguramente con razón es que decenas de argentinos que estaban en nuestro país desde hace semanas con necesidad de volver y no podían por las medidas dispuestas por el gobierno de Alberto Fernández habían llegado hasta la terminal de buquebus en el puerto de Montevideo para embarcar a las 11 de la mañana y se encontraron con la noticia de que el viaje estaba cancelado. Bueno, nosotros estamos varados hace un mes acá conseguimos pasajes en el buquebus para el día martes el día martes se canceló nos pasaron para hoy tuvimos que pagar tres días de hotel ya no tenemos más plata para volver a pagar hotel no tenemos ni comida no tengo ni remedios para mi marido ¿Su esposa qué edad tiene? Mi marido tiene 76 años Imagínese pasaje en mano en la mayoría de los casos pago y con lo poco que tenían y la respuesta fue no sale el barco y no se sabe hasta cuándo Nadie sabía nada de que bloqueaban la salida pero nosotros ahora que nos quedamos tirados acá no tenemos como decimos nosotros no tenemos ni una moneda ni para allá un auto así te lo digo fácil Realmente yo estuve vine el 14 antes que explote todo me acaba de llamar mi madre mi madre hace 34 años que cría a una nena con discapacidad y me precisa no puede salir a comprar nada no puede ir a cobrar y yo quiero estar con ella para ayudarla yo le pido a las autoridades argentinas por favor loco mi madre hace 34 años que cría a un discapacitado con parálisis cerebral déjenme entrar no es lo que hizo No solo cerca de 200 argentinos no pudieron regresar a su país más de 170 compatriotas que están en similar situación del otro lado del Plata no pudieron cruzar porque este mismo barco los iba a repatriar ¿qué pasó? según Bukebus desde Uruguay estaba todo autorizado todo dispuesto para que se cumpliera el doble operativo de repatriación pero en Argentina los permisos de circulación para los pasajeros no llegaron a tiempo y esto les iba a suponer un problema porque ya la cuarentena es obligatoria la autoridad portuaria en Buenos Aires al no contar con todo este papeleo decidió suspender los viajes desde Cancillería y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se dijo a Telenoche que estos viajes especiales fueron autorizados y se habían exigido controles sanitarios se trataba del primer viaje de Bukebus luego de aquel episodio donde un joven argentino infectado de COVID-19 que había llegado a Uruguay de Europa y se tomó el Bukebus para volver a su país terminó generando un gran operativo en el puerto de Buenos Aires además de la cuarentena de muchos de los pasajeros en hoteles céntricos de la capital porteña la vicepresidenta de la República Beatriz Argimon se reunió hoy con el presidente Luis Lacalle Pou y tras la reunión anunció que en pocos días ingresará por el Senado el proyecto de ley de urgente consideración tal cual está hasta este momento lo que es claro es que hay algunos ejes temáticos que están tal cual se negociaron y que forman parte del compromiso que seguramente o no seguramente van a estar siendo acompañados por la coalición lo que sí puede acontecer es que haya algunos o que no formaban parte de ese acuerdo porque eran temas que no constituían ejes de lo que era nuestra plataforma o algunos que en este tiempo hayan a consideración de cualquiera de los parlamentarios tener que tener un ajuste en su redacción o algún aporte obviamente eso forma parte del fortalecimiento de cualquier texto normativo El comisionado parlamentario para el sistema carcelario Juan Miguel Petit propuso liberar a presos mayores de 65 años y así evitar contagios del COVID-19 una cantidad acotada de personas no es una cosa general no es una cuestión masiva no hay número estimado sería un poco aventurado decirlo no hay que generar expectativas eso lo tienen que trabajar los defensores en fin situaciones muy particulares pero que bueno en este momento la gran ayuda o los grandes pasos se nutren de pequeños pasos pequeños litros de arena cada situación que se pueda resolver y tratar de evitar en nuestro terreno que la pandemia no llegue allí es positivo por eso que se ha exhortado a los familiares por un lado exhortado a los familiares a que visiten lo mínimo posible es tiempo de hacer la primera pausa en minutos seguimos con más información hasta luego hoy quédate en casa pero movete mueve cielo y tierra para que nadie se sienta solo llamalos escribiles preguntales cómo están demostrales la distancia que hoy lejos significa estar más cerca de todos hoy toca parar para movernos por otros súmate al movimiento en Movistar sabemos que estos días precisás estar más conectado y que si todos colaboramos salir adelante es más fácil por eso te duplicamos todas las recargas que realices desde la app Mi Movistar o en nuestra web cuídate y recarga desde tu casa que te rinde el doble bájate la app Mi Movistar es gratis cuidémonos entre todos Movistar hacemos todo pensando en vos ¿a qué nos dedicamos? nosotros hace 40 años que estamos en plaza nosotros tenemos una empresa familiar de transporte y en el año 2007 fue que empezó el primer shack el azul que fue el primer shack que entró acá al Uruguay que papá tuvo la decisión de jugársela y comprarlo ya tenemos 5 camiones hoy por hoy en la flota que por algo o sea esto es clarito 2007 2010 2013 2016 quiere decir que en el 19 tenemos que comprar sí o sí uno sigue en esto porque si no hubiera cambiado de marca digo yo si me hubieran dado por cada recomendación un pesito ya estaba todo el mundo te venía a preguntar ¿y esto qué? ¿y cómo anda? ¿para qué vamos a hacer prueba ahora? ya sabemos lo que es el shack Fuertes en garantía Fuertes en rendimiento Fuertes en ventas Camiones Jack La marca fuerte A la gripe ponele el brazo Si tenés más de 75 años podés vacunarte contra la gripe Tenés que agendar turno previamente a partir del 13 de abril en trámites.gub.uy o a través del 0800 4567 para evitar aglomeraciones Cuidándonos entre todos somos más fuertes Ministerio de Salud Pública ¿Por qué se adelgaza el grupo y se engorda soledad? Porque el obeso cuando está solo solamente apela a la voluntad y cuando está en un grupo se compromete con él se compromete con sus compañeros de grupo se compromete con la coordinación se habla el mismo idioma se ve que no es solo en este problema sino que hay mucha gente que también lo padece así que cuando tenga problemas siga conectado al grupo no deje de participar es la única manera que usted se va a dar la chance de poder reengancharse nuevamente y entrar en el camino hacia la delgadez y la sobriedad se lo merece dése la oportunidad paula la revista de el país sanen viernes 17 y se agota campaña de bien público en el marco de la ley 19.307 ¿Cómo deben protegerse del coronavirus COVID-19? Las personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente Mantén una distancia segura en forma cotidiana además de dormir en habitaciones separadas y ventiladas de forma frecuente No compartas el mate vasos, botellas, platos toallas o cubiertos Desinfecta a diario interruptores mesas respaldo de sillas o pestillos Lava con mayor frecuencia ropa sábanas y toallas En caso de fiebre alta y dificultad para respirar llama inmediatamente al prestador de salud Plan Nacional Coronavirus Ministerio de Salud Pública Presidencia de la República Cada día queremos estar más conectados con vos Presentamos nuestra nueva página web donde encontrarás todo lo que necesitas Ingresá a la red.uy y encontrarás nuestra programación contenido multimedia transmisiones en vivo noticias eventos redes sociales e incluso podrás contactarte con nosotros y mucho más Ingresá ahora la red.uy La red Tenés que ver Señores, el vicepresidente de La Mutual Diego Scotti habló con los colegas de Telemundo sobre cómo es la situación actual de los planteles del fútbol uruguayo Primero que quiero preguntarte es cómo estás analizando toda esta situación que están viviendo los socios de La Mutual los jugadores sobre todo con con la coyuntura del del seguro de paro ¿En qué están los planteles? Y bueno, sí es un es un tema que que nos ha planteado muchas interrogantes este en el cual venimos avanzando con distintas reuniones y y buscando salidas este siempre apostando al diálogo y al y al consenso este una primera una primera medida conjuntamente con el ejecutivo y a medida que fue surgiendo el el seguro de paro es que que venimos hablando con los distintos clubes un poco ya más individualmente y y bueno fomentando a unas salidas consensuadas en en conjunto tanto de los dirigentes como de los jugadores y y evitando salidas unilaterales que afecten este mucho en esta parte a los futbolistas ¿no? ¿Qué has hablado con el ejecutivo con Ignacio Alonso con el presidente y con los distintos integrantes de de un ejecutivo que sabemos que está preocupado por la situación buscando soluciones que que han tablado que diálogo han tablado la mutual con ellos? No de un primer momento este que hemos hemos puesto el tema arriba de la mesa en marzo la primera salida que se logró fue a través del adelanto de la licencia donde en general fue un buen paso para darnos tiempo a distintas situaciones que se nos vienen planteando diariamente la semana pasada tuvimos una reunión en el ministerio de trabajo este planteando este también la parte de los futbolistas bueno de muchas situaciones que no van a poder acceder al al seguro de paro en las cuales bueno estamos trabajando conjuntamente buscando soluciones este obviamente para atender los casos más más urgentes ¿no? que ahí nos aparece mucho el futbolista del A B y en muchos casos también el futbolista del A vamos a avanzar ahora con información internacional pero nos quedamos por aquí por la región porque el gobierno argentino pidió un periodo de desgracia para la deuda que mantiene con el Fondo Monetario Internacional a todo esto Brasil es duramente afectado por el COVID-19 El ministro de Economía Martín Guzmán fue el encargado de hacer el anuncio Argentina presentará este viernes su oferta de reestructuración de deuda a acreedores privados con una propuesta de quita de 62% sobre los intereses de los bonos y de 5,4% en el monto del capital adeudado la oferta implica que en intereses habría una rebaja de 37.900 millones de dólares y en capital de 3.600 millones Argentina solicita además un periodo de gracia de 3 años de forma de no hacer ningún desembolso hasta 2023 El gobierno busca renegociar su deuda contraída con acreedores privados bajo jurisdicción internacional en esta operación con respecto al Fondo Monetario Internacional al que Argentina le debe 44.000 millones de dólares Guzmán dijo que el gobierno trabaja en un nuevo programa con esa institución El presidente Alberto Fernández explicó que Argentina está dispuesta a pagar su deuda pero insistió en que eso debe hacerse sin postargar las necesidades que el país tenía en diciembre y que se han incrementado a partir de la debacle por la pandemia del COVID-19 Estamos en una suerte de default virtual dijo Fernández Mientras tanto en Brasil el ministro de salud Luis Enrique Mandetta anunció que fue destituido por el presidente Bolsonaro tras semanas de enfrentamiento entre ambos por la política de combate del coronavirus Acabo de oír del presidente el aviso de mi destitución informó en su cuenta de Twitter Mandetta partidario de las medidas de aislamiento social rechazadas por Bolsonaro Mandetta agradeció la oportunidad de planificar el enfrentamiento a la pandemia del coronavirus el gran desafío que Brasil tiene por delante según dijo el ex ministro la relación entre Mandetta y Bolsonaro se venía desgastando desde el inicio de la crisis sanitaria provocada por el virus que hasta este jueves ha dejado 1924 muertes y 30.425 contagios en Brasil Seguimos en el panorama internacional porque la ciudad de Nueva York continúa siendo el epicentro del coronavirus en los Estados Unidos Los cementerios de Nueva York están llegando al límite El flujo de cadáveres de pacientes fallecidos por el nuevo coronavirus está poniendo a prueba los panteones y salas de cremación de la ciudad El cementerio de Greenwood el mayor en la Gran Manzana está a punto de alcanzar la capacidad máxima en sus 193 hectáreas Tan solo el número de entierros y cremaciones con el que hemos lidiado fácilmente se elevó a más del doble Empezó primero con las cremaciones Había días en que teníamos cuatro o cinco veces más que lo normal Así que tan solo mantener la demanda ha sido una lucha Los entierros en los últimos diez días han llegado a unos 15 o 16 diarios cuando normalmente hacemos dos o tres Para evitar contagios los empleados del cementerio visten ropa protectora y no permanecen en los entierros cuando llegan los familiares Hemos permitido el acceso de las familias Si es un lugar cerrado lo limitamos a 10 personas o menos pero para servicios en espacios abiertos como uno junto a la tumba somos más flexibles con las familias Les decimos que deben mantener la distancia social Nuestra gente viene prepara todo y se va Así que hay poca interacción entre las familias y nuestro equipo Oficialmente el estado de Nueva York tiene más de 200 mil infectados por COVID-19 y más de 11 mil muertos lo que lo convierte en el epicentro de la pandemia en Estados Unidos Volvemos a nuestro país el sector lechero sigue siendo duramente afectado por la sequía en varios departamentos La falta de lluvias en lo que va de este año afecta al sector agropecuario del departamento de Florida y en especial a la lechería quien ve afectada su producción para el próximo invierno para la cual además deberá incrementar los costos Hay muy poca reserva para encarar el invierno y sumado a eso en realidad el otoño ha sido un otoño muy seco los verdeos de invierno han tenido bastantes problemas en la implantación y a lo que no llueve no hay disponibilidad rápida de comida y bueno la verdad que estamos en un hueco que es normal para la época pero muy acentuado en el déficit de forraje para pastoreo directo y bueno y a eso se le agrega que el invierno va a ser seguramente más duro de lo normal por el tema de la falta de reservas Sur y Este de Florida son las más complicadas pero sí la falta de reservas complica bastante porque hay que salir a buscar reservas en otras zonas comprar y si no indefectiblemente hay que consumir más concentrado que ni que hablar que encarece la dieta del rodeo esta situación se profundiza además dicen los especialistas por el valor de la leche en el mercado la suba del dólar hay una corrección en todos los insumos que van por dólar que se hace más pesado básicamente el concentrado pero se hace más pesado porque el precio de la leche no se ha corregido de acuerdo a lo que han incrementado el dólar y los insumos que corren por el valor del dólar sobre todo en el invierno este va a ser complicado por eso va a ser bastante complicado en medio de lo que es la emergencia sanitaria Paysandú al igual que otros departamentos procede a lo que es la desinfección de sus calles está previsto hacer el ingreso a Paysandú desde Rodríguez Noya Avenida Italia hasta la Plaza Artigas subir por Leandro Gómez todos los comercios de grande superficie la zona del shopping la zona del estadio cerrado la zona de la peatonal del 19 de abril todas las financieras y si la verdad que va a ser una erogación importante y todas las oficinas públicas en el marco de la prevención vamos a hacer este piloto vamos a monitorear y de ser efectivo y efectista dentro de 10 días estaremos nuevamente llevando a cabo este operativo la verdad que la proporción vamos a hacer el 0,2% es decir 2 litros de cloro en 1000 litros de agua nosotros no hay mal porque el gobierno venga dice el dicho nosotros tenemos cerradas termas de huayú es decir el cloro que tenía destinado la intendencia de Paisandú a usar en termas de huayú en principio lo vamos a estar usando para desinfección de las calles pero hoy nos llegaron 300 litros del secoet a nivel nacional que también van a ser destinados a esto pero indudablemente que la erogación de cloro va a ser importante pero bueno es una medida que tenemos que afrontarla y por lo tanto la vamos a aplicar y continuando con estas acciones el director de higiene ambiental del departamento de Florida Daniel Dos Santos habló del regado preventivo que se lleva adelante siguiendo en la política de tratar de prevenir contra el coronavirus la intendente Andrea Brumman resolvió hacer un barrio a barrio regando las calles con la misma disolución que se está echando en las barreras sanitarias pensamos que en 10 días vamos a regar toda la ciudad pero la idea es seguir igual que la barrera sanitaria dándole respuesta a la población para cuidarla desde las 11 barreras sanitarias que hay en todo el departamento se actuó con mucha cantidad de funcionarios y a su vez muchos vehículos que entraron y eso muy buena respuesta de la gente que lo ha entendido se bajan y pisan las alfombras y todo eso o sea que ha sido muy bien aceptado por la ciudadanía vamos a cambiar ahora de tema les comentamos que el hospital Pasteur logró aumentar a 11 el número de camas de COVID-19 esto hablando del CTI el hospital Pasteur contaba con 23 camas en CTI para utilizarse tanto como pacientes intensivos como intermedios estas 23 5 eran exclusivas para pacientes con COVID-19 confirmados o sospechosos la reforma de un sector del edificio posibilitó habilitarse nuevas camas para pacientes intermedios de forma que no tengan que estar dentro del área de cuidados intensivos esto permitió que las 23 camas existentes en CTI queden disponibles para pacientes que necesiten ventilación asistida las 6 nuevas camas para intermedios también pueden adaptarse a intensivos las camas que se liberaron en CTI debido a la ampliación pasan ahora a ser exclusivas para pacientes de coronavirus ya que están aisladas lo que eleva a 11 las plazas COVID-19 el Pasteur tiene además 29 ventiladores operativos lo que permite que todas las camas tanto de intensivos como de intermedios puedan contar con ellos en el área de pacientes comunes hay 36 camas que podrían aislarse si se necesitaran para pacientes COVID-19 moderados actualmente el Pasteur tiene un paciente en CTI sospechoso de coronavirus y otros 9 en sala común que aguardan el resultado del test compartimos otras informaciones el confinamiento en algunos hogares generó un aumento del 20% en los accidentes domésticos que involucran principalmente a niños la mayoría de los accidentes que sufren los niños sobre todo los menores de 5 años en los hogares son quemaduras en el 80% de los casos el agua caliente que se utiliza para el mate es la responsable de las quemaduras de los niños insistimos tener el termo cerrado no ponerlo arriba de la mesa con un mantel no ponerlo en el piso ponen más horas en el piso el termo porque estamos más horas se toma más mate y hay que prestar más atención el mensaje forma parte de una campaña de concientización de los cirujanos que se llama cuídate en casa en la cocina por ejemplo hay que extremar los cuidados en la cocina los niños no pueden entrar hay que tener cuidado con las tapas de la cocina que bajan los niños suben las ollas con los mangos para adentro y no para afuera las jarras térmicas con el cordón que tienen para adentro que no que caiga el termo como ya dije que es el 80% no dejarlo en el piso no ponerlo en mesa nunca dejarlo destapado el baño que es el otro motivo que aumentó un poco más porque porque ponen primero el agua caliente y los monocomandos y después se pone el agua fría cuando es al revés los niños no pueden jugar solos en un baño no se pueden bañar solos tienen que estar con un adulto siempre acompañado y en el interior sobre todo que estamos viendo cuando se preparan las comidas en ollas grandes que se ponen de repente afuera los niños se están corriendo y cuando vienen se pueden llevar la olla caerse adentro o quemarse en el fuego cada año unos 200 niños ingresan al hospital Pereira Rosel con quemaduras un 10% de ellos son grandes quemados vamos a avanzar con más información en esta edición central de red informativa nos vamos a ir por un instante al departamento de 33 para conocer cómo se viene desarrollando el trabajo de prevención más que nada en lo que tiene que ver con la emergencia sanitaria recordemos que es uno de los departamentos donde afortunadamente el COVID-19 no ha ingresado para eso tenemos en contacto vía Skype al secretario general de la comuna a Ramón Da Silva Ramón cómo le va buenas noches un gusto saludarlo anda bien buenas noches el gusto es nuestro poder compartir con ustedes dentro de esta situación de crisis estamos bien gracias a Dios tratando de como tú decías mantener la condición de departamento libre de COVID-19 hasta ahora y haciendo el máximo esfuerzo en la prevención para que se mantenga esa condición bien Ramón y de qué manera se viene trabajando más allá de las tareas de prevención porque tenemos entendido que por ejemplo la intendencia viene asistiendo de manera importante lo que tiene que ver con la elaboración de canastas la ayuda hacia las personas más vulnerables porque evidentemente esto está golpeando no solamente desde el punto de vista sanitario sino también desde el punto de vista económico exactamente este es un trabajo que realizamos en forma continua a lo largo de todo el año veíamos el avance que venía teniendo pero claro obviamente ahora esto ha tenido un crecimiento un crecimiento exponencial en ese sentido estamos para que tengas una idea estamos a través de los comedores que algunos los gestionamos conjuntamente con INDA estamos entregando mil más de mil viandas de lunes a viernes o sea que estamos hablando de cinco mil por semana también tenemos en el eje de las 900 canastas alimentarias que estamos entregando y bueno eso va en aumento una situación complicada en nuestro departamento que también en el sector productivo está afectado por la sequía ahora se está escuchamos al ministro Uriarte que están pensando en incluir a 33 la emergencia agropecuaria y en la parte de prevención una serie de medidas que hemos tomado como la la desinfección con los mismos productos que se utilizan a nivel de los hospitales en lo que refiere a no solamente a las instalaciones municipales que están cerradas tenemos no tenemos atención al público estamos con un esquema de personal reducido para proteger precisamente nuestro nuestro personal pero estamos desinfectando las áreas de mayor afluencia de público donde se producen aglomeraciones como son las redes de cobranza los bancos después con un sistema de vapor de alta presión estamos limpiando lo que es el entorno de los hospitales de los sanatorios estamos iniciando un programa de entrega de tapabocas en los hogares de ancianos y también en las públicos como privados en las casas de salud todo tendiente a precisamente a realizar mantener esa condición de libre de coronavirus en el tema de salud hemos llegado a un acuerdo con ACE en el cual van a gestionar unas policlínicas una red de policlínicas municipales que tenemos que no pertenecen al sistema integrado de salud pero que ACE nos solicitó nos pidió encarecidamente que ayudáramos en ese sentido y bueno creo que esta situación muestra que todos podemos ayudarnos y complementar recursos nosotros somos un departamento que normalmente y hoy más que nunca necesitamos ayuda pero la paradoja es que ACE también necesita nuestra ayuda y nosotros se la estamos brindando para descentralizar lo que es la atención primaria de salud la semana próxima también vamos a estar poniendo a la orden del sistema de salud departamental un ómnibus que es una policlínica móvil que nos va a permitir llegar a lugares donde no existen policlínicas físicamente constituidas y además se va a utilizar en lo que es el apoyo al plan de vacunación contra la gripe que ya empezó y que según los informes médicos permite descartar algunas sintomatologías que son similares a la del COVID-19 o sea que hoy por hoy la actividad de la intendencia está centrada en la salud y en la política alimentaria que es fundamental nosotros veníamos anunciando desde desde hace muchos meses desde el año pasado que nuestro departamento tiene una situación de desempleo y subempleo mucho mayor a la media del país entonces eso afecta duramente a nuestra gente o sea que estamos colaborando tratando de trabajar en forma coordinada con los demás organismos para no superponer recursos y que el Estado llegue como debe llegar a todos aquellos uruguayos que lo necesitan bien Ramón eso le iba a preguntar precisamente lo que tiene que ver con la actualidad de la intendencia la intendencia evidentemente por estas horas por estas semanas está destinando recursos económicos que por ahí hoy por hoy capaz que no les están entrando como sería habitualmente y la gente en 33 está colaborando está consustanciada con el tema de la cuarentena se quedan en la casa si tuvimos una variación posterior a la semana santa como en todo el país se notó como una floja en ese sentido también ya llevan llevamos un periodo digamos de aislamiento importante los días lindos este veranillo que hubo incentivó a la gente a salir pero no la gente está colaborando tiene conciencia en ese sentido 33 todavía no ha no ha sufrido en carne propia la realidad y esperamos que no ocurra entonces eso también quita presión a lo que es la la cuarentena y eso lleva que a veces nos confiemos y eso es no es bueno creo que tenemos que seguir por este camino el camino que han marcado las autoridades nacionales lo más importante es que tengamos un plan y un rumbo después el análisis las correcciones se van a hacer en ese rumbo yo quiero destaco la labor del presidente de la república lo entiendo porque quienes nos tocan tomar decisiones ya sea a nivel nacional departamental o local muchas veces tenemos esa es donde se ve la soledad del gobernante más allá de los equipos donde se construyen las 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 propuestas donde se construyen las medidas las decisiones a la hora de tomar las decisiones uno está solo con los que creemos con Dios y los que no con su conciencia para tomar esas decisiones que además somos plenamente conscientes que repercuten directamente en la vida de aquellas personas que gobernamos por eso apoyar al presidente y que Dios le ayude a tomar las mejores decisiones para todos porque en el acierto de estas medidas nos va la salud y el futuro de todos muy bien Ramón da Silva secretario general de la intendencia de 33 le agradecemos este contacto que seguramente no va a ser el último y más adelante bueno esperemos poder charlar de otros asuntos que tengan que ver con el departamento gracias por estar esta noche en red informativa no muchas gracias a ustedes y estamos siempre a la hora que pase muy bien muy bien señores nosotros ahora vamos a repasar la cotización de las principales monedas dólar 4240 la compra 4460 a la venta euro 4486 4974 real 910 1104 piso argentino 031083 unidad indexada 4507 unidad reajustable 1260 con 18 hacemos la última pausa venimos en minutos ya para el tramo final esto es espectacular es un auto con carrocería un vehículo que tiene terrible dirección para donde lo vuelques el responde porque te rinden el combustible también quiero que te diga la verdad te voy a decir fui a mirar el otro que está allí al lado también pero no me convenció fui a mirar este y me convenció totalmente todavía le digo a la pista ahí donde estaban los camiones este es el que da la propaganda no, eso no es propaganda eso es verdad y es un vehículo que es liviano chico rápido que andas para poner para todos lados lo metes en cualquier lado yo manejo mejor este vehículo que cualquier auto me siento más confiado fuertes en garantía fuertes en rendimiento fuertes en ventas camiones Jack la marca fuerte en Movistar sabemos que estos días precisás estar más conectado y que si todos colaboramos salir adelante es más fácil por eso te duplicamos todas las recargas que realices desde la app Mi Movistar o en nuestra web cuídate y recarga desde tu casa que te rinde el doble bájate la app Mi Movistar es gratis cuidémonos entre todos Movistar hacemos todo pensando en vos ¿Por qué se adelgaza el grupo y se engorda soledad? Porque el obeso cuando está solo solamente apela a la voluntad y cuando está en un grupo se compromete con él se compromete con sus compañeros de grupo se compromete con la coordinación se habla el mismo idioma se ve que no es solo en este problema sino que hay mucha gente que también lo padece así que cuando tenga problemas siga conectado al grupo no deje de participar y luego